Muy buenas a todos y bienvenido a mi canal Aquí en la composición desafío ibérico Como podéis comprobar he conseguido los cuatro diamantes de cuatro colinas De los íbices, los distintos íbices que hay Y la verdad que queda chulísimo, chulísimo, chulísimo en el pabellón Vamos a hacer una vista general del pabellón Hiremos unos corzos, un venado al fondo La otra composición que hicimos en Leighton La verdad que está muy bien con los círculos de Coa Blanca Pero hay que reconocer que la mejor composición, para mi gusto, que tiene The Hunter Es este, el desafío ibérico Una verdadera maravilla Y más que nada porque es nuestro, es español Y la patria tira Así que no os olvidéis de suscribiros a mi canal Suerte y buena campaña